Apocalipsis, Episodio 1, Atenas La primera impresión no fue agradable. El peaje de ingreso a la ciudad estaba bloqueado por un grupo de personas con pancartas en contra del gobierno, mientras individuos enmascarados arrojaban piedras contra los vidrios, siendo repelidos por gases lacrimógenos lanzados por policías antimotines y potentes chorros de agua a presión. La gente protesta por la situación económica. El gobierno planea reducir los salarios y aumentar los impuestos, pues el país tiene una severa deuda. Estamos al borde de la quiebra. Ingresaron a la famosa plaza Sintagma. Allí también permaneció una multitud con carteles de protesta. El soberbio edificio del parlamento los recibió. En su base, la tumba del soldado desconocido, con la oración fúnebre de Pericles y nombres de famosas batallas alrededor de la figura de un hoplita moribundo. Dos uniformados la protegían, con movimientos lentos y estilizados. Cambiaban posiciones entre ellos. Los famosos epsones. La voz los sorprendió saliendo de improviso de la multitud. A su lado, se erguía un oficial en cuyo uniforme resaltaba un chaleco, bordado con hilos de oro a manera de franja. El restaurante en el último piso de la construcción permitía observar el panorama de la ciudad, alumbrada a esas horas de la noche por miles de luces de diferentes colores. La Acrópolis los acompañaba en la cima del monte, resplandeciente por los potentes faros y sus reliquias iluminadas. El Partenón, el templo dedicado a Atenea, la diosa patrona de la ciudad. Y el Erecteón, con su tribuna sostenida por seis copias de las Cariátides, figuras femeninas esculpidas bajo el entablado del pórtico. El gemido de la tierra era ensordecedor. El mar vibraba, mientras el sonido en aumento lo estremecía en toda su extensión. Sus aguas se retiraron y una isla dormida en sus profundidades emergió, entremezclada con olas gigantescas, como resultado del intenso maremoto. En el centro de la misma, una oscura caverna similar a la boca de un lobo, atraía al hombre a su interior, como si fuera un imán. Bañado en sudor, despertó angustiado por la pesadilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!